La 417, ¿no? Vamos a llevar exactamente una 417. El resto vamos a ir todos con el armamento 156. O el AT, que va a llevar una... Que va a llevar una... Es más, Revi, ¿qué tal se te da una ametralladora? No la he probado nunca. Pues te vas a probar. ¿Te vas a coger una Minimi? ¿La Minimi? La buscas. ¿Eh? La buscas. Vale. Una Minimi. Y en la mochila vas a meterte 5 cargadores. Bien. En esta misión es importante el tema feminismo. No vamos a tener feministas tradicionales. Entonces, quiero que los binomios 1 y 2 aparte de su propia munición específica, ¿vale? Que vais a coger más y la vais a meter en el vehículo. Sí, yo creo que es cargando, chicos. Vale, a ver. Lo que os decía binomios 1 y 2 no, perdón. Binomios 1 y 4 1 y 4 vais a cargar munición en los vehículos. ¿Vale? Metéis más munición. No hace falta que sea muchísima. Pero bueno, os dais otro viaje al arsenal y metéis otros 5 o 6 cargadores para cada uno. O bien, 10 cargadores cada uno. Y granadas. 3 o 4 granadas. Vale. Equipo... O sea, binomios 2 y 3. Esquiro ni nosotros, aparte del equipamiento propio de cada uno, vamos a meter más material médico, ¿de acuerdo? Los vehículos. Todos los largos van a hacer exactamente lo mismo. Pero tenemos el riesgo de perder vehículos. Si el vehículo explota, perdemos el equipo. Con lo cual, vamos a garantizar que por lo menos tengamos algo de equipamiento cuando tengamos los problemas, ¿vale? ¿Vale? Se ha caído. J-Ready. Joder, joder. Bien, empezamos. Bueno. Alfredo, te interrogo. ¿Qué pasa? Vamos a ir todas las goles juntas. Sí, vamos a ir todas. Las goles... Vale, he recibido. Vale. Sí. Voy a ir para acá. Se ponga el amarillo. El Javi para Sierra. Hay varios vehículos. Aquí los hay que tienen ametralladora, que son los que recomiendo que cojamos, al menos al principio. Y hay un RG31 que nos lo llevaremos nosotros, que somos ocho. Ah, que se me sale el TNF. Javi, ponte el amarillo. No te olvides amarillo. Equipo amarillo. Vale. Pues venga, los arsenales. Todos los equipos de desierto. Ahora, el equipo estándar. No carguéis más de lo necesario, porque va a ser guerra urbana. Es mejor ser más ágiles. Cargad... Bueno, ahora sí os vais a cargar más de lo necesario, pero vaciad cosas en el inventario del vehículo. ¿Vale? Eso. El médico, por favor, que no se olvide del desigualador, de los... etcétera, etcétera. A los splints y salido. Sobre todo, mete salido en el coche. ¿Vale? 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 Negativo. Negativo, estrope. Fuera de normativa. El salido solo lo lleva el médico. Lo hacemos. Negativo. Negativo. Lo puedes hacer y meternos en el coche si quieres, pero solo lo usa el médico. ¿Qué? Nadie más lleva que el médico, ¿eh? Eh, mete ahí... Sí, calabaco. Hostia, habría que sacar todo eso. No han limpiado los vehículos. Como un chaval. Exacto. Pero el que tiene ametrallador. Aquí, a la esquina, cover de las casas. Estás aquí. Recordad, cogeron munición para cargar... Bueno, vamos... La gran mayoría de gente va a usar munición para elástica. Recuerden que vas de ametrallador, coge todos unos cargadores y vuelves a los que no hay en el camino. Tengo 10 cargalores, yo creo que voy a tener bastante, ¿eh? Voy a llevar esta mancheta y voy a sacar... Yo diría que te coges a lo mejor 3 más, ¿eh? Vale, pues me... Juego aquí alguno. Vale, vale. Eh, cover, llévate quiso también en otro paciente, si quieres. Obviamente. Sí, sí. A ver... Llévate... Bueno, señores, si nos ponemos de artillero, se va a poner de artillero el... el sargento de... Aquí bravo para mando. Permiso ya para entrar los... ¿Manzas? ¿Dónde? ¿No se pone para susurrar? A ver. A ver, sí. Atrás. A ver... No se pone para ir. Pero no se pone... No se pone para su reina, no se pone para su reina, no se pone. A ver, sí, no se pone para su reina. A ver... Gracias. Vale, en orden, vamos a ir andando hacia el banta que se encuentra a la derecha de Charlie. Recibido. El M4 lo saco, ¿no? Directo. Eh... no. Déjalo coche. Lo que si saca son las granadas... Los primeros auxilios... Los primeros auxilios quitaré. Este otro en el culo, pobre. No me metiendo una copia ni un chile médico. Este de aquí, ¿no? Es este, ¿no? Vale. Los grandes, chicos. Tengo una flecha. Vale, este. Aquí yo tengo cargadores, granadas, tubidoras... Vale. Eh... Sargentos, antes cabe uno más. Y no tenemos ametralladora, tampoco. Vale, pues pasarse aquí, anda. Aquí, al de la izquierda de... De aquí de la V3. Vale, ya está en el vehículo. Vale, venga, vamos. A esta que... A esta justo. Venga, ahí subiendo, chicos. Venga, ahí subiendo. Venga, ahí subiendo, venga, Alejandro. Vale. Vale. Señor, eh... Mantén ahí, ¿vale? Recibido. Me interrogo. ¿Hace falta alguna munición de ametralladora o algo? Vale, señor, eh... Mantén ahí, ¿vale? Recibido. Me interrogo. ¿Hace falta alguna munición de ametralladora o algo? Sí, sí, sí. Por eso lo digo. Pues si te pillas otro C100 y algo de munición, debuta a la derecha. Vale, tío. Vale. Vale, ya pasas de visión. ¿Tiene que haber más 5, tío, eh? Eh... Interrogo, Sargento. No caemos todos. Antes caen 5 y somos 6. El abuelo. Sí, no hay más. No caen 5. We Ioc Nh wrage motherfucker. No, ya falta elasında, ¿ � po again? Mist. ¿Por eso aun? Como aquí te? ¿Te ecuasbrahim el otro carro? Pues yo os toco ahí del cuadro. Jejejeje. 累 rue plics loneliness... ¿Quién es? ¿Quién es? Señores, por favor, no dejéis equipamiento en el suelo. Estáis el server. Aguanta hasta que... Ya me va. Está por aquí, Rick. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo qué sé, ella... ¿Cómo mira ella esa? ¿A la I? ¿Ajá? Arriba a la izquierda te sale. Sí. ¿Cuánto te sale? Con el peso... 26,61. ¿Quién es el que sobra? 20, ¿no? Sí, sí, muy bien, te he dado 28. Sí, pero ahora has metido cosas más útiles. Yo no sé, yo me he metido... 2 epinectinas, 2 morfina y 10 compresivos más la cámara. Sí, le he entrado el bloque. Antes de entrar el juego. A mí eso me ha pasado con ti y he tenido que reiniciar para que me hubiera tenido el juego. El juego, digo. Así que mira, a ver si tú puedes arreglar, pero yo normalmente te he de reiniciar. Vamos a formar aquí. Vestido del agua, ¿eh? Si no se dice la unidad, no te sale. ¿Lo tienes al Fer, a ver? Sí. ¿Ya? Bueno. Bueno, antes si no se le tiene la unidad en el launcher de armas, no te sale. ¿Y qué pasa con el teniente? A ver, se le tiene. Yo no lo veo ahora mismo. Hay a veces que van a estar dando el trato. ¿No hay que estar dando el trato? Ah, sí, está un buro. ¿Alguien se oye cuenta cuando fue el teniente? El teniente... ¿Ha desaparecido? Chuyi. ¿Se le ha caído? ¿Se le ha caído? No está. A ver, vea si está en la sala. Abel... 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 Está en la sala 1. Abel... Abel... Abel, me recibe. Abel, yo me los apunto, ¿vale? He perdido el bolígrafo, se me cae y cae. Abel... A ver, los hago como este, yo, espere. Tampoco hay mucho que hacer. Sí, es que son... 6 al final. Abel... ¿Por eso? Pues... Prueba de radio. Vale, vale. Abel, te escucho. Bájate, que te vienes conmigo de conductor, que se va para allá y... Ya que dice que se le laguen mucho y... No tenemos conmigo de conductor, pues tenemos a ti. Voy de camino. Tenéis todas las Climods. Sí, no, falle eso. Hace un... Fover 3. Lleva por lo menos una, chica. No llevo porque... No, estilo. Tú no llevas. Tren, la has cogido Climods, ¿no? Sí, ya no están aquí en mi hombro. No estoy aquí yo. Estoy contando las penas. Aquí en mi lado. Yo Climods no llevo ninguna. Si no, así llevo Climods... Eh... Me hacen equices de las rodillas ya. No, me decía no. Pues... Te veo un poco... Falta de... Botasho. No está pasando, espérate. Botasho y a ver algo me empieza a matar. Si no. Me decía no, si vinieras a ver Skunk. ¿Eso qué? ¿Un juego, Kobe? O un juego muy... Un entretenido. M18. Supervenencial. Así luego en la vida cuando alguien oferta, lo que sea, me cojo más juegos, Kobe, si no... Si no, me lo he hecho así. Está a 16 euros ahora. No se me cae. No se me cae. No se me cae. Y con el AC, sí. ¿Quién conoce, Teniente? No, este vehiculo es distinto Si 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 Eh No sabéis, los otros dos y en un vehiculo de detrás ¿Vamos en otro Humvee? Si en otro Humvee Sin artillar, no? Sin artillar detrás nuestro Te conduce tu flecha Ya vale Eh, aquí si A ver, de acuerdo, que te veis si Dos binomios Escort Espérate un segundo, tío, porque aquí Escort Espérate un segundo, porque parece que Nini Está enterado Escort Si, Diego, ¿me escuchas por 70? Vale, guay Allá, eh Ahí está, mucho tiempo Eh, voy a tener un invierno bastante... Eh, repito mi nomio Uno, bar o flecha A ver Dos, 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 dos Háblale a... Pero, si Sí, yo... Sí, 고m Liney Claro, del condutor Para que se venga al � Stupid Y, alống normal Es que, no contesto Espérate, espérate Me voy yo a consiguir el otro vehiculo, eh Te vamos a he tunic Claro, claro, lo estudio Claro Y luego vamos a partir los vinos, tío. Claro. Flecha, ven para acá. Flecha, ven al otro vehículo. No partimos los vinos, tío. No, claro, no te vayas. Estamos bien, pero para que Scorch no se comunican. Reconducto yo, teniente, tío. Un repartir por ahí. Uno, listo. Sí, sí, llevo el aire. No, yo perfecto, antes. Son los malos, tío, de planear... ¿Tienes radio? Sí, ¿qué? ¿Todo desde Torzalero? Uno no contenta de tener muchos resultados aquí. Aquí Charlie, estamos listos y en posición para salir de cambio. Recibido, Charlie. ¿Julio es listo? Sí, es real, listo. No, bravo, listo. ¿Orden del convoy, teniente? Orden del convoy, Baffaline, bravo, Sierra, Delta, Charlie, el último. Juliet, el tercero, bien. Perdón, repito. Bravo, Sierra, Juliet, Charlie. Sí, ¿cuál es? Recibido. Recibido, señor. Bueno, chicos, va a haber bastante fiesta, que lo sepáis. No va a ser una fiesta pesada, no va a haber tanques y tal, pero bueno, alguna idea o alguna mierda, sí. Eh, Quirón, en caso de que caigan compañeros, ya sabes, el criterio del triaje, o sea, lo primero es defender, o sea, que el médico cure y haga su defienda. Perdón. Rick, está hablando por las 70. Se me ha quedado atascado. Sí. Ahí es. Eh, Charlie, van en dos vehículos, que no cabíamos en uno, ¿vale? Vale, se está hablando por las 70, sí. No, 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 chicos, es que, es que, todavía no nos han avisado que, no sé que estaba apareciendo, debe ser así. Si no, ya hubiésemos salido. Claro. Claro. Eh, no, 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 vamos a una patrulla común y corriente donde podríamos ir encontrando con una columna mecanizada. Mecanizada. Totina. Con el... Ah, sí. Ah, con el Estado Islámico, esto es un día cualquiera. Bueno, tranquilo. Si nosotros, nuestra misión, ahora, gira el poblado de al lado y construirles un puesto de aire. Eh, ¿proba radiacional? Ah, sí, claro. Ah, sí, claro, de bravo. Eh, si estamos preparados, salimos al convoy. Adelante, convoy. Interrogo, eh, la velocidad. Me gustaría estar de vacío al ejército. Vale, perfecto. Interrogo, velocidad. Vale, creo que Juli, el camión, tiene la cuerda afuera. Afirmo, solicito alto convoy. Vale, aquí bravo, paramos convoy. Yo le he listo para reanudar. Hola. Venga, en marcha, vamos. Eh, interrogo, aquí bravo, me recibe. Acá adelante, bravo. Vale, eh, interrogo, ¿qué velocidad limitada? Velocidad de 50 ahora mismo. En marcha, vale, 50 establecido. Vale, 50 establecido. Alto, como hoy Vale, aquí bravo Vemos tangos a 25 grados Cambio 225 Corrido, 225 Hacemos una línea de tiradores Recibido, pasamos a línea, Juliet Pasamos a línea de tiradores En tiradores, vamos Chicos, yo me quedo a 3 que no tengo fuego, ¿vale? Recibido Cierra, está listo Bravo, está listo Juliet, posición A toda hostia Yo quiero que me den, ¿eh, Abel? Vamos, eh... Vamos todos a 50, cambio Recibido a 50 Hacemos un acercamiento en 30, ¿vale? Recibido 30 Hacemos acercamiento, hacemos acercamiento Adelante Adelante No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 contactos en los edificios. Gracias. 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 ¿Alcán? ¿Hasta? Ch 말씀이. ¿Havanzamos por la pista un poco, Charlie? Eh... afirmativo. Avanzados. Yo creo que es mejor pegarnos a las angares de la izquierda a ver si podemos desembarcar las tropas. Bien, eh... lo que habría es que desembarcar igual a los dos equipos porque aquí está el alférez Padrino y tendríamos que rescatarlo. Eh... afirmativo, por eso desembarca las tropas, mira desde los angares hacia la Me dirijo a los hangares, Juliet. Recibido. Todo el mundo a los hangares para desembarcar las tropas. Recibido. Eh... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Casa limpia, mi primero. Vale, avanza hacia la siguiente casa. En esa casa creo que hay presencia enemiga, ¿eh? Me parece ver un casco, pero no estoy seguro. Vale, lo que podemos hacer es abrir la puerta y que el metrallido se encargue y lo que vea abra fuego. Abriendo. Igual está limpia, ¿eh? Para toda la malla, creemos que tenemos aquí al rehén, ¿vale? ¿Estás vivo? Espera, se abre el de aquí. Sí, está vivo. Recibido. Vamos, vamos a la siguiente. Tranquilo, padrino. Hemos venido por ti. Al chero, padrino. Tranquilo, hemos venido por ti, ¿vale? Está en buenas manos. Te libero, te libero. Hola, Virgen de Guadalupe. Está en buenas manos, tío. No veo lo que te han hecho. Por dios. Cierra está cubriendo el este de la base. Oh, gracias, adiós. Vale, aquí bravo para toda la malla. Tenemos, parecemos que tenemos aquí en una casa un prisionero. Alimo con el rey. Tango, tango, tango. Tres. Vamos, vamos, vamos. Meteos ustedes, meted ustedes. Yo me quedo por aquí. No, no. Para seguir yo con lo mío. Meteos ustedes. Para no quitar hueco. Me pone aquí lo de Free Hostage. No sé qué coño es. Es que como me maten con Seul, pues la liamos. Como me ponen Free Hostage. Aquí me ponen más del pulsado espacio para Free Hostage. Igual es para liberar. Por eso, por eso digo que... Supongo, a lo mejor está bugueado y es para liberar al prisionero. A lo mejor lo ves desde ahí o algo. Vale, aquí bravo para toda la malla. Me pone un... Soy liberación de Free Hostage. Vale, ya la han liberado. ¿Te sigue saliendo, Paco? Sí, eso es de liberar... No, ya no, ya no. Pues era por eso, era... El... 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 Vale... Vale, tenemos al rey... Pues aquí tenemos como un morillo, aquí... Vale, pues rescatarlo también. Vale, estabilizando... Ya tengo ayuda sanitaria. Vale, procedemos a ponerle brida. ¿Dónde está? Os informo, ese edificio está sucio, eh. En una de las salas de la izquierda. La segunda puerta de la izquierda. ¡Ay! Pobre Carmona. ¿Qué está señalando? ¿Qué está señalando? Vale. Déjenme arrepentirlo porque... Me da pena que lo hayan olvidado. Limpiamos, eh. Limpiamos el edificio, chicos. ¿Cómo? ¿Qué crees? Voy a hacer la primera misión de la temporada. Voy a hacer... Voy a hacer buena gente. Conte las sesiones. No hay preguntas. Pero ya hay un problema que sea... ¡Llevaro! ¡Tenentes! ¡Vamos! Mira, vamos. ¡Sigue! ¡Ojo, tío! No pasa nada! ¡Ah-hij! Ay... Gracias, Nick. ¡Joder, puta el cabrón! Los que estáis entrando en el edificio Están en la tercera izquierda Nick, ¿me oyes? Nick, se llama Varo Baja Tigre, que está en el edificio Estamos todos bien La torre de control está limpia La torre de control Vamos a entrar un acero Baja, baja Baja, un refluca Cómo les cuesta correr 100 metros Edificio Lib Vale, informo Aquí Bravo que las casas Que se encontraban al norte Están todas limpias La zona este Hemos abatido a un arco complicado todavía Ahí está todo limpio La zona azul todavía no está limpia Ah, sí, en qué atento Carmona De nada Se han olvidado de ti completamente Es por hacer la primera misión Si no Si está limpio No Ya pensaba que me quedaba Si está limpio Si está limpio Vamos hacia el zoo Y dispiamos, ¿vale? Redecibido de Bravo Ah, al Ciron no Vale ¿Es el RPG que es Ciron? Círalo Eh, entonces Si es También vamos a Lo dejamos de cubrir Y dejamos de cubrir Vale, señores Eh, a ver Date la vuelta Eh, sí Deja de cubrir este Que si está limpio Aquella zona Eh, sí Va, pues vamos Oye, en el culo del sargento Bien, una cosa ¿Qué hacemos con el Con el rescatado? ¿Le devolvemos a la base? ¿O? Eh, rescatado, padrino Sí, padrino, claro Eh, padrino Ya está rescatado, ¿vale? Es como si lo hubiésemos Metido en un vehículo, ¿vale? Afirmo Vale, una cosita Aquí tenemos un morillo ¿Y qué hacemos con ese? ¿Lo dejamos aquí tirajos? Eh, en el hangar He metido yo un vehículo Que íbamos dos Meterlo en Eh, en la parte de arriba Vale, recibido Vale Eh, bravo Eh, aquí Yulet Adelante, Yulet Eh, y chale Aquí Yulet Sugiero juntarnos un momento Para ver cómo Planteamos el Como planteamos el Rerecibido Eh, nos juntamos En la calle principal Oído Vale, chicos Todos al vehículo Vamos todos arriba Rostro, ¿me oyes? Vale, conduce Para, para Seguro Sí, ya está limpiando Lo que queda en el sur Tenemos que ir hacia la calle principal O sea que Gira a la izquierda Según pasa una torre A la izquierda A la otra izquierda No se nos juntamos No se nos juntamos Me tengo que Me tengo que chutar Aquí una de ti Que me está dando Vale, nos juntamos Aquí Aquí junto a la casa Bien, en la Va a ver Ponte La parte izquierda Recibido Teniente, tiene que ver esto Eh, voy Eh, he encontrado Una fosa común Vamos a ir Eh, voy a ir Mantenemos aquí, eh Copy Eh, Paco Estoy viendo un tirador En 0, 0, 8, 8 Ah, 716 ¿Dónde está? Detrás del edificio Donde estaba el Detrás del edificio Donde estaba El alfiel espadrino Ah, es donde la fogata Donde está ¿Dónde está? Mantenemos ahí Un momento Oyeros Vamos a planificar Paco, veo otro tirador En 0, 8, 3 Este En una Atalaya No sé cómo le quieres decir. Hasta arriba. Lo veo. ¿Le abro fuego o lo dejamos de momento, Paco? Ah, el fondo... Vamos a planificar. Sergi, ¿a qué rig? ¿Me recibes? Le recibo. Deja que el nuestro de la gente dispare y tú vente para acá con nosotros detrás del edificio de la derecha de donde está riendo. Recibido, estamos determinando a limpiar el suelo. Muy bien. ¡Paro! 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 Bueno, porque uno tiene un anti-tance, ¿eh? Un gran enemigo de 83. Eh, posición. Al fondo, ¿no? El tejado. Mira, el paro tienes ahí en 86. O sea, que está muy lejos. Está a 600 metros. Pasa a la derecha. No va a haber que limpiar todo, ¿eh? O sea, el problema va a estar solo en la zona roja. Entonces, ¿podemos entrar por vanguardia o retaguardia? O entrar a saco por las dos calles. La cosa es que, claro, va a ser un poco suplicado. Eh, paro. Eh, paro delante, que vienen vehículos, ¿eh? Ya te digo. Múltiples vehículos, caratera principal. Preparo, ¿dónde? Eh, lucho. Vale. Cerro los dos, mate. Ya, vamos. Eh, si no, para allá. Eh, chicos, que alguien cubre la red de guardia por si las moscas, no se sabe si pueden dar la vuelta. Eh, un vehículo caído, ¿eh? Vehículo caído. Teniente. Teniente. Eh, mi primero. Desde el equipo tenemos tres bajas de otro equipo delante. Vale, vale, vale. Vale, cogemos, eh, y bravo, y adelantamos, y ayudamos, y damos apoyo a los compañeros. Vale, yo me pongo en mitad de la gente, ¿cuál es un sustento? ¿Y qué hace ya ese vehículo nuestro jeep? Alcima, firmo. Yo estoy bien. Recibido, avanzando. Magnificante. Vale, recluta, Alejandro, ¿me escucha? Vale, ayúdame, digo, a levantar al compañero. Vaste y ayúdame al compañero a levantarlo. Gracias. Gracias. Si ves alguno más en la pantalla, me tomo una mira un poco más. Me meto a guardar ahí, os pido y se pido. Tres, tranqui, tranqui. Dos. Con carbon a cubrir, eh. Vale. Si necesitéis ayuda, avisad. Quiero, estoy por aquí, ¿vale? Voy a cubrir sectores. Vale, le digo un médico para varo, eh, que ya está publicado. Un médico para varo. Entonces, yo creo que habrá que, bueno, habrá que contarse en esa zona, pero habrá que limpiar de alguna manera todo esto y todo esto. No, aquí tienes a la izquierda. No, no lo sé. Si podemos hacerlo con la mezquita, arriba lo que pasa. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Y si aquí hiciera el golpe de los cuales, vale, creo que aquí hizo... Que no se lea el otro, eh. Que no se lea el otro, eh. Que no se lea el otro, eh. Que no se lea el otro. He caído en detrás. La gente detrás. Ha caído en mi artillado. Tengo ADB caído. Tengo ADB caído. Sargento. Vale. Vale, vale, se ha levantado, se ha levantado. No, estamos todos. Necesitaría asistencia medio. Corre, recesito. A ver si no está... Estoy asistiendo a contigo. Yo aguanto, yo aguanto aquí hasta que me cure. Vale, Alejandro. Adelante. Vale, encárgate de nuestro artillero. Me pongo aquí en un momento. No sé si te deja la llave. Alejandro, cósemelo y hagas que... Me pongo yo de artillo mientras tanto, sargento. Vale, cuidaito. ¿Tenemos un médico? Sí, yo soy médico. Sí. No, estoy yo. Estoy yo, estoy yo. Me pongo al final. El 7 del ministro. Para toda la malla 2 y 2 y 4 Se van hacia la calle del norte Cambio 1 y 3, espera Vamos avanzando 1 y 3, espera Hasta que nos posicionemos El COE 2 y 4 Y entremos por las calles De todas formas, nosotros tenemos un buen camino a llegar Vale, estaría bien que bravo Vamos a andar paralelo Estaría bien los que se encuentran aquí en la parte derecha Esperásemos a que los de la parte izquierda se colocaran Y avanzáramos andando mientras el artillero y el conductor nos dan el collo ¿Alguien necesita atención? Eh, GOE 4 Juli, aguantamos Sí, vámonos Alguien necesita atención sanitaria Que nos acompañen los vehículos, ¿vale? Que nos acompañen los vehículos, ¿vale? Eh, interrumpo, ¿de quién es...? Vale, mantiene todavía Teniente, ¿vamos a ir caminando sin vehículos? Eh, no, no, coge vehículos, coge vehículos Ah, vale, vale Nosotros vamos a ir de vehículos, ¿sí? Lo que pasa es que nuestro vehículo está quedado seco Ah, bien Vale Vamos avanzando, ¿vale? Hacia el punto Una pregunta ¿De quién son esos dos soldados que se están viendo en la pared del fondo? Teniente, pasamos con el vehículo Paco, me voy con... con el otro vehículo Vale, eh, vamos a ir por detrás Eh, subimos, subimos el vehículo, ¿vale? Alto ¿Quieres? Sí, ponte la 10 O sea, tío, me imagino más rabia en el texto y muero, ¿no? Vale, pues nada, pues todo lo de lo de lo de Eh, bravo, aquí Sierra me recibe Adelante, Sierra Uno de los Humvees no tiene municiones Así que veo inútil ahí el artillero Eh, ya, pero una cosa Lleva ese equipo, el Humvee, ¿eh? Te recuerdo Bueno, Charlie está baja, ¿vale? Como no tenemos mucha cavidad, está baja, ¿vale? Del... del Bale Señores Vale, teniente, vamos avanzando Avanzado, avanzado Interrobo, bravo y Sierra también avanzamos Sí, bravo, bravo y Sierra avanzad por la calle de la izquierda, según el plan Corrección, por la calle de la... de... bueno, del sur Sí, 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 sí Vale Vale Abel, eh, te vas a poner... Te vas a poner mirando... Vamos avanzando, ¿vale? Y nos vas cubriendo la izquierda Recibido Ponte de pie Ahí, ponte ahí delante en vanguardia Espérate a que nos coloquemos Eh, score, tú vas a subir, ¿vale? Y sugi va... Eh, sugi va con Huete No, score, tú vas con Alejandro Vale Eh, retiro el silenciador Vale Vale, bien, pero... Eh, va... Vale, avanzamos, Huete Repieres, vamos Y mirando todo el mundo cubriendo todos los sectores Teniente, vamos a mirar para la cámara con la carretera No pegarse tanto Avanzamos a la par No... no pegarse tanto aquí a... Meterse más a la carretera, Abel Aquí le va bien, ¿sorgento? Ahí va, perfecto Veículo, vehículo por la izquierda No, no tarda a la izquierda No tarda a la izquierda Cuando te debo izquierda, mueve 15 grados derecha-izquierda Debes girar a la detaguardia, ¿eh? Gente, me quiero detaguardia que el vehículo venía por ahí Vale, pues estate preparado Y cuando eso, lo rodeas Veículo... ¿Veículo 98? Recibido Sí, pues menos queda más, ¿eh? Veículo 98 Ha cruzado de... de izquierda a derecha Ojo, pero no pare si no te lo viste Ojo, lo ha recibido Todo listo Todo listo Aplaza... Vale, mantienes ahí Eh... ponerse en explicada Un buen carácter, si hay un vehículo, revienta Arracha, Nick, vamos, saltamos, saltamos Nick, puerta, puerta Nos... nos cubrimos, nos cubrimos con el vehículo Vale, muy buena Estoy agachado, paro Eh, deshidadme la mezquita del fondo, que ahí tiene que haber tiradores o algo, ¿eh? Vale, antes de ir agachado ya me voy a entender Sí, agachate Yo miro frente, miro izquierdo ¿Suelto? ¿Tengo la derecha el chico? Esa Espera, que me he bajado por ahora Me he bajado por ahora, un momento Ya pasa el teléfono Ah, pegate al teléfono ya, aquí No voy a aguantar que... Pero, tu parte de la izquierda, yo veo el frente Rerobando Rerobando Si no es lo que me bugue Limpia la parte de arriba Limpia la parte de arriba Acá se limpia la parte de arriba Acá se va a sentarte Y ahí, si me voy Chuji huete Chuji huete Ah si, lo sé, lo sé, pero me voy a tomar fuego, me voy a tomar Vale, me tiene, eh, chuji huete Desviarme de la caseta que se me guiando Marricada la carretera, abre fuego Vale, señores, nada, avanzamos Sargento, primero solicito aquí asistencia del médico para mi compañero ¿Se ha caído? No, está con el pulso débil Vale, perfecto Gracias 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 Vale, pues ya sabe Vámonos, paso el ingenito Exacto Venga, vamo, señores, vamo, venga Vamo, vete Seguimos avanzando Aguanta, aguanta un poco, corte Tchau Tchau a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Carmona está muerto, muerto? Señores, Carmona ha caído Vale, he recibido ¿Quién era tu binomio? JRevy Vale, señor, ojito, han caído algún 11 Me han disparado Vale, tenemos dos abatidos, eh, chicos Vale, vale, ha caído, ha caído, ha caído Creo que tenemos al médico abatido Eh, exacto, sí, sí, güey, güey Vale, retrocede, médico, cúrate, ahora te traigo al otro Ven, ven donde estoy yo, médico, no te cruces ahí A la zona del vehículo, no te vais Le voy a llevar a Paco, ¿vale? ¿Dónde estás? Montado en el... Vale Rostro caído Me informo, el rostro, mi binomio ha caído Ha caído Ha caído Ha caído de... Ah, que se ha caído de... Bien, a ver Vale, tenemos a Bluki Aquí donde a Revy y a Python Vale, Python, tú te quedas con Revy, ¿vale? ¿Binomio 2, será? ¿Binomio 1, Binomio 1? ¿Qué? ¿Revy? Revivido, ready, vamos que yo juntos ¿Te parece que vaya allá en punta? Rosco, ven donde está... Eh... Oh, Scor, perdón Eh, ven donde está DB ¿Cómo que yo tengo un soldado en la barricada? No sé qué coño hacéis ¿Cómo que yo tengo un soldado en la barricada? ¿Mi primero me recibe? Está abatido Ah, están reviviendo No, no, no... ¿Qué sucede, Wete? ¿Quién es? Sí, pero por qué va por delante ¿Quién es? ¿A dónde ha vencido? ¿A dónde ha vencido? ¿Quiénes sabemos aquí? ¿Quién es? Aquí estamos todos Aquí estamos todos a la web No... Estamos... Estro está adentro Pues... No me se da la cuenta Otro está volante Bueno, a ver, otros ha caído de... Conexión Ya somos 3, 4, 5 3 y 3, 6 Y el otro 7 Estamos todos ¿Quién es el malo está muerto? 7 Vale, a ver, voy a conducir yo Disparo desde la izquierda Cuidado, Rike Desde la izquierda Venga, ¿seguro es al vehículo o no? Todo es al vehículo Todo es al vehículo Me he quedado de último, hombre Seguro Escorp está bien Escorp creo que está aquí detrás Pero no... No nos está... Le tengo aquí detrás Yo le tengo vehículo avanzando ¿De la derecha o izquierda? ¿De la derecha o izquierda? Seguro avanzando No pago Afirmo, afirmo Ok, venga, avanzamos Vamos a ir a... Y limpiando casas Hay otro, ahí, ahí Otro, 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 otro Que estoy recargando Tenemos a Gonti caído Tenemos a Gonti caído Gonti se ha caído Cuidado, eh Cuidado, caída Tiro, tiro la esquina Vale, vale Me pago yo con Gonti Eh, teniente ¿Puedes llevarla acá? No, teniente ¿Puedes llevarla acá? Vale, si es que... Eh, un momento Lo... Lo estabilizo Vale, Abel Vamos, debe Yo estoy de vuelta Vale, Nick Nick, Nick Tengo contigo yo Charly, aquí Juliet Adelante Seguimos avanzando Bordeando la mezquita Según el plan Detrás, detrás, detrás Teniente 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 Acá Vale, señores Ahora mismo Aquí tenemos Hay que tener cuidado Ya que aquí Pueden haber Tango Dejad Casi Adelante Sí No, no, no Dejad No, no No, no No, no No Dejad Tómate, tómate ahí, ¿sabes? Rostro, aquí, Rick. Vale, perfecto. Vale, vamos a saltar ahí enfrente. A la casa de enfrente, ¿dónde? Juego a la esquina, espérate. Padrino, aquí, Rick. Puedes hacer un teleport a rostro. Espera un momento que tendrá que rearmarse. Aquí llorando para Sierra, ¿me recibe? Le recibo. Vale, intenta avanzar por la derecha y nosotros podremos avanzar por la izquierda al camión. Recibido, doña yo. Aguanta, aguanta, aguanta. Debe, debe. Eh... Eh, retaguardia, eh. Tengo que remono, voy a comentar ahora mismo. Vale. Vale, venga, a la suya ahí salta, a la casa. Espíritu. En posición. Vale, debe. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, 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 A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. de la mezquita, ¿no? Sí, estamos entrando, ya hemos entrado y estamos tomando la parte de la derecha de la mezquita. Recibido. Sargento, primero, me informan de que esta parte la han limpiado hasta el búnker, ¿vale? Vale. Atienda enseguida. Vale, vale, perfecto. Entonces nos salimos fuera. Y vamos a limpiar de abajo. Chicos, venimos por donde hemos venido. Señores, nos bajamos. Eh, sargento. Adelante. Sí, a ver. Vale, recibido. Eh, pero bueno, aquí ya estamos todos. Venga, tío, no pasa nada. Muy bueno, a ver. Seguimos despejando. Bajamos de aquí, ¿eh? Ordenes del sargento. Este. Un terminal, dentro del edificio. Recibido. Eh, Charlie sigue despejando a la parte norte. Tulli, vamos. Vale, poleo. Dime. Eh, tu binomio, vale, es... Es por. Vale. ¿Esto, no? Por. Eh. Adelante. Ahí, en la otra cara del palacio, en el segundo bunker, hay un mellador de matar al compañero. Mmm, pásame un... Vale, Charlie va a terminar de limpiar de arriba y vamos a salir por la otra escalera de... del lado este. Informo de que Bravo va a entrar por la entrada principal por la parte de abajo. Cambio. Recibido, vemos. Un visual. Vale, vale, vale. Venga, señores. Primero, vamos, Charlie, vamos, Wete. Vamos, por la parte de la derecha. Avanzamos. Repasado. Uy, poco. Ahí. Vamos. Pasa, ¿sí? Pegao, pegao, pegarse al muro, pegarse al muro. De la derecha, de la... Vale, Chuyi. Dime. Coge al... Al sargento y para atrás. Mis balas no, 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 no traspasan, no traspasan. Depende del calibro. Mis aliento no traspasan las balas, eh. Muerto, muerto. ¿A mí así? Muerte. No traspasan. Me estoy curando, me estoy curando, tranquilo. Te curro, te curro. Alí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hombre, no cubran toda la puerta, uno se cubra en la parte derecha. Vale, escúchame. Señores. Vale, escúchame. ¿Eguete? Puente. Puente. Estoy bien, estoy bien, me estoy curando. ¿Vole? 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 Aviso de Charlie. Estamos saliendo las escaleras en el extremo eco del complejo. Puente. Charly saliendo las escaleras del convivio de lejos este Vale, WT, vente para acá, donde es mi posición Y vamos a avanzar por la zona esta de la derecha Venga Bravo, está ahí dentro de la mezquita de Charly Negativo, estamos rodeando a la mezquita Recibir Charly entra en mezquita, Charly entra en mezquita Recibir De Bravo Vale, todo repaso, todo repaso Repito, nuestra misión es limpiar los bordes de la mezquita Repito He enterado Granada, cierre Fuera, fuera de ahí A ti, a ti, Baro nos ha quitado tiempo Nos ha quitado, tío, tiempo Pero no cierre, Baro Ah, no, no, le he movido, le he movido Venga, lo he movido, lo he movido Me quedo con el... Espera Eh, mejor acompaña... Acompaña a tu dinamio Ture la otra puerta Sí, vale, aquí, dinamio Eh, mira izquierda, tigre Es tigre, arriba izquierda, mira Vale, una verdad, no me hice una herida en la cabeza Vale, escucha un veo Aquí Bravo para Charly, os tenemos a misión Eh, 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 Edith está contando Cuidado, espere, espere Cuidado, espere Voy a tocar una partecita del cerebro Tuvimos que sentes alguna aquí Tiro, Fla, vale, tiro Fla No, espérate, espérate, espérate Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, la parte de fuera Sí, ya la he limpio Eh, tengo una gran mitad Aquí Rick para toda la malla ¿Habéis encontrado algo interesante dentro? Eh, estamos en ello, estamos en ello Yo lo recibido Entramos a apoyar Sí, sí, sí Creo que una zona más corta hoy Sí, si, no, está bien Sí, está bien Vamos a la derecha Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Izquierda No, 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 no 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 Es que me he bugado aquí, tío Ya, seguimos, seguimos. Madre mía. Tenemos otro, tenemos otro. ¿Está lejos aquí? ¿Aquí arriba? A ver, no. Aquí en frente hay heridos. ¿Puedo ayudarles? Escorp. Escorp y boleo. Vale, hemos encontrado una caja. Pero está sucia la mezcla todavía. No, no. Sargento, la recibe. Ok, grande. Regruparse, regruparse con nosotros. Rápido. ¿Posición? Estoy yendo por vos. Roger. ¿Me veis? Apenas, Alejandro, ¿no? No tengo ni idea. ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí. Vamos, vamos, está limpio. Corre, corre. Bienvenido dentro de los muertos. Me quedé muy bien, Nick. Estoy todo el rato contigo. Sí, espero un segundo que te salió. No tengo una palabra. Sí. Afirmativa. ¿Qué pasa a trinchar? ¿Y flecha? Joder. Escorp, escorp, ven con nosotros. Estamos detrás tuyo. Sí. 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 ¿Por qué me habla? ¿Cuál es pesa, tigre? Escorp. ¿Por qué? Si me puedes entrar mucho, no se entra nada. Traigo con ti, traigo con ti. Corre, corre, corre. Traigo con ti. Madre mía, del señor. Estamos sufriendo muchas bajas, ¿eh? Tenemos que entrar todos a la vez y nos podemos dejar en la de atrás. Ya, 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 pero es que... Vaya, traigamos. No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas de ahí, ¿eh? Ok, toleo, buena. No te muevas, que lo mismo está en color. No te ha guardado, de hecho, mejor. Vale, Alejandro, ve para allá, ayuda en la ciudad. Alejandro, dile que lo cubre, no frente de la puerta, sino algo retirado. Eh, Julio, de Charlie, necesitamos vuestro apoyo, cambio. Estamos teniendo múltiples bajas aquí en la mezquita. Recibido, vamos para allá. Recibido, salvo conductor y artilleros, todos a la pente. Estamos aplicando el... ¿Cuál es el paso, Varo? Me voy a caer con la puta. Despeja. Vale. Otra vez se me ha caído. Yo no sé quién le ha abatido. Arriba. No, porque has colizado el test, ¿verdad? Sí. No te diré yo cómo... Alejandro, cuando ya es terminado, regrupé. Eh, ¿qué seguimos? El trapo es por la necesidad. Varo, 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 tranquilo. Escucha, Varo, arriba. Control C. J-Revy, control C. Justo encima nuestro. Pero por aquí. No, 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 no. Acompañamos a los compañeros. Tube la escalera y mira para atrás. Vale, lo veo, lo veo, lo veo. Esa, esa, es bien, bien. Cubrimos. Vale, vale. Vale, entramos. Eh, Juliet, parte derecha, ¿vale? Nosotros parte izquierda. Oído. Juliet, conmigo por la derecha, vamos. Vale, me reconozco. Teniente, las habitaciones de abajo están limpias Eh, negativo Pero dan a la calle, dan a la calle, ¿no? Pero si está el vehículo ahí Pero, pero, vale, vale Pero por si acaso, todo a menos Vuelta, con la escalera Vale, eh Half paso libre Vamos arriba, una escalera Vale, adelante, bloque Espérate, espérate, iniciamos antes Hostia, es un X-Men Vale Vale, está limpio ahí arriba, ¿no? Mirad las habitaciones del fondo, por favor Tampoco puede dar hasta que hay peligro Ahora, ¿no? No, pues a mí no es nada bueno Vale, dos altos Permanecemos abajo, bloque Aliado, subiendo, aliado, subiendo Estás dejando Somos los reclutas de oro Es que, es que A ver Arriba limpio, Juli Limpio Limpio Arriba limpio, Juli La que me quiere está limpia, vos completo Bueno, queda esa estancia, eh Queda esa estancia de ahí, la puerta que es Odeando todo esto van los compañeros Vamos por allá, vamos para allá Ya no, completa la tarea, ¿no? Eh, negativo ¿Cuál es el plan? Ahora mismo lo que estamos en el borde, apuntáis en el borde, es lo que no encuentre en la maquita limpiarla. Tenemos el terminal, ¿le damos o preparamos la zona antes? Le damos y preparamos la zona, ¿no? Sí, vamos a tener unos minutos, entonces hay que darle y empezar a preparar. Empezamos ya con la zona informática. Afirmativo, 3 que era el de los explosivos, por ejemplo. No, 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 no. Nos vamos a venir, así que, ojito. Pues ya sabes, te quedas ahí. Ojito, ojito que las cosas nos vamos a venir y tengo un plan de radar. por el láser por el láser afirmó negativo todavía aquí uno su cronizado enviando el primer paquete conti ya no hace falta pero hay que venir aquí las 20 veces muy bueno me pues vamos a tener que quedar cerca para activarlo cuando llegue al 100% eh el que le hicieron es ahora de plantar reemocionador teniente vironeo 3 nos quedamos abajo si les parece bien teniente si les parece julio cubrimos desde el piso de arriba a la mezquita eh voy a poner explosivos en la otra puerta voy a decir yo pongo cremos por las calles en el oeste la parte oeste si en la parte oeste van a poner claymores y vamos a poner también claymores en la parte este y en las entradas vale la parte este la cubrimos charly y que ponga claymores que marque que marque en el mapa que no se olvide charly bravo cubrimos la parte oeste vale las cremos con detonador si puede ser teniente teniente ya estamos en el oeste vale recibido eh pues nada eh bravo y cierra oeste y cubrimos no espérate espérate eh vamos a ver cubrimos cada uno un sector norte, este, sur y oeste vale oeste ya se está ganando si es la de poner limos vale nosotros cubrimos norte ehh charly cubre norte ehh julie que sector va a cubrir sur eh si julie recibido julie cubrimos sur bravo cubrimos este este julie todos al patio todos al interior de la mezquita por favor vale ponerme el vehiculo dentro de la mezquita vale que es nuestro ehh ehh teniente como se fuese suyo cojalo ehh teniente de momento mantenemos nivel de medicos en la sala de ordenadores hola ha recibido nick te mando al medico y si se puede tener aqui conmigo eh los mio haciendo perimetros venga quiron vamos vamos no 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 se que me hace perimetros con tu binomio dejen que pase el el vehiculo julie conmigo julie conmigo alejandro esta dentro de eh aqui estamos estamos haciendo unido de medicos en la sala de ordenadores dentro de la mezquita si necesiteis mandale a los medicos si desea tenerlo con nosotros ehh seria bueno vale alejandro te quiero dentro de la mezquita con este se encuentran con este se encuentran todos los medicos ehh 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 va de uno en uno va por el ah vamos a estar atentos y 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 hay un arsenal virtual en el vehículo hay un arsenal virtual en el vehículo hay un arsenal virtual en el vehículo los que no estén metidos cadáveres en bolsas que ganan un perímetro ya y 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